No les dieron tregua. En minutos son reducidos por la policía. Una peligrosa banda de delincuentes que sembraba el temor en las obras de construcción del Sur Chico fue capturada en el kilómetro 85 de la Panamericana Sur. La policía los venía siguiendo desde Mala. Son cinco ampones asolapados en uniformes de obreros de construcción civil intentando confundir a la policía, emprendiendo una loca huida. Sin embargo, son capturados a bordo de su auto, donde además encontraron tres armas de fuego. Bueno, las armas son obtenidas en el mercado negro. Los precios varían, 600, 700, 1000 soles, dependiendo del tipo de arma. En esta otra intervención, la policía logra capturar en San Juan de Miraflores al escurridizo y temible Chancho Blanco. Por más que intenta huir corriendo por los pasajes de una quinta, está acercado. Se trata de un ampón armado que buscaba la supremacía de las obras del Sur hasta que la policía fue por él y sus cómplices. Los agentes encubiertos registraron minutos antes como este sujeto se dispone a cobrar un cupo de 1,500 nuevos soles a un ingeniero, pero está dispuesto a aceptar lo que sea. Lo que tú, lo que él planteó, que ya que sea, la luzca, ¿está bien o no? Ya que no sea 1,500 ya. El gordo decía que es gordo, no pasa nada, compadre, mucho, así, de arranca, ¿está bien o no, gordo? Esta es otra captura en Pueblo Libre. Observe cómo la policía, con los delincuentes reducidos en el suelo, cuenta uno a uno los más de 20.000 nuevos soles que fueron cobrados para evitar que ataquen a los obreros de un proyecto en Asia. Este producto la extorsiona. Un millonario negocio es acechado por bandas criminales muy bien organizadas. Son extorsionadores dispuestos a matar para controlar un imperio de ladrillo y cemento, luciéndose por las calles, exigiendo mejoras para el gremio de construcción civil. También pedían, hacían exigencias de vehículos y sabe Dios que otra cosa más. Muchos de ellos ya están tras las rejas. La policía de la División de Protección de Obras Civiles, en lo que va del año, han logrado desbaratar más de 17 bandas organizadas.